Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk como viene siendo habitual en todas las colecciones una vez lanzada la colección ya hemos jugado un poquito ya conocemos bien las cartas ya hemos visto algunos mazos de estándar nos toca hablar de formato limitado voy a hablar específicamente del formato draft dentro de los dos formatos limitados por excelencia que son draft y mazo cerrado y específicamente un poco que también pensando en magic arena y en todos los que vais a jugar de aquí en adelante draft os he hecho una pequeña selección de las que creo que son las mejores cartas para draft de esta colección no voy a hablar de raras o de míticas porque normalmente todas las raras o casi todas y casi todas las míticas o todas son muy buenas en limitado son totalmente determinantes y suelen ganar partidas por sí mismas vamos a centrarnos lógicamente en las cartas que más a menudo salen que más a menudo vais a ver para que en mi humilde opinión seleccionéis las que creo que son más importantes que van a ayudar más a que vuestros mazos mejoren así pues por cada color os voy a poner tres comunes y una poco común que creo que son esas esos first picks o de o picks muy altos dentro de un draft y que deberíais incluir en vuestros mazos dependiendo del color que hayáis elegido jugar no vamos a comenzar con el color blanco primera de ellas de las comunes vamos a empezar con las comunes blancas rapaz desolladora por 3-2-2 tiene volar vale ya ya está ya es jugable o sea es de relleno pero es jugable pero es que además o sea una vez que has leído por 3-1-2-2 bola dices vale de relleno pero le añades el tóxico que los mazos tóxicos están fuertes en limitado además tiene que cuando la rapaz desolladora entra el campo de batalla otra criatura objetivo que controlas con la habilidad de tóxico o sea es decir para un mazo tóxico como decía antes obtiene más uno más uno y volar realmente una carta que me parece muy muy buena para ser común incluso no me sorprendería que si ella va a ser infrecuente o poco común como la queráis llamar segunda carta planeador dentado por 2 otro 1-3 vuela ojo que este tiene otra ventaja que además es artefacto es pirexiano también o sea son todo ventajas de esta carta por 2-1-3 vuela está decente como decía antes ya dices bueno ya pasa el corte de lo mínimamente jugable pero además tiene corrupto en un mazo de veneno que es la idea al final con estas cartas precisamente las que os estoy mostrando en color blanco siempre que ataque si un oponente tiene tres o más contables de veneno que es la idea de corrupto las criaturas que controlas obtienen más uno más uno todas ellas eso es una burrada de habilidad realmente yo creo que para una común otra carta que no me habría sorprendido que hubiese sido infrecuente directamente luego tenemos duelista de fe profunda por 2-1-2-2 vale lo mismo de antes un oso que llamamos en magic los 2-2 es por 2 de mana le llamamos osos porque había una carta original de la primera edición de magic que era el oso pardo que por 2 era un 2-2 sin habilidades lo que también solemos llamar vanila o vainilla en español pero es que este tiene dos habilidades extras es que eso lo hace muy interesante tóxico 1 que ya sabéis lo bueno que es que lo hemos venido comentando estos últimos días y además mientras sea tu turno tiene dañar primero es decir que cuando ataca es realmente muy peligrosa para los posibles bloqueos que quiera realizar el rival una carta bastante buena esta sí que es una común vale no es tan buena como las otras dos anteriores pero creo que son las tres mejores comunes blancas que no debéis dejar pasar en un draft salvo que tengáis una carta mucho mejor ya digo una rara o una mítica que sean una bomba que ganan partidas solas y en cuanto a las infrecuentes para mí aquí está difícil está complicado pero la más la que más destaca es la osificación es un por 2 encanta una tierra básica que controles que siempre vas a controlar tierras básicas más especialmente aún el limitado cuando entra en juego exilia es una criatura o planes walker lo cual encima le da la versatilidad que controla un oponente mientras la osificación está en juego es decir tenemos un anillo del olvido para criaturas o planes walkers pero solo de coste 2 es realmente muy muy bueno y de los mejores removables del formato sin duda infrecuente merecido infrecuente vamos a por las de color azul no quiero que el vídeo se eternice quiero que simplemente tengáis una pequeña idea de cuáles para mí son las mejores cartas para draft vamos con el color azul y comenzamos con esta común que es artefacto vuelvo a repetir antes que una carta sea artefacto y que sea pirexiana puede ser una virtud puede ser una ventaja o que cree sinergias con otras cartas de los mazos por 2 es un 1-1 buena vigilancia un poco lo que decía antes ya pasa el corte pero tiene una habilidad extra y dice que cuando muera que acabará muriendo en algún momento ya sea porque lo sacrifiques porque el rival te lo mata porque haces un bloqueo porque te lo bloquean robas una carta o sea se sustituye a sí misma generalmente las cartas que dan ventaja de cartas en limitado las cartas que son 2 por 1 de una u otra manera porque te hacen robar una carta por lo que sea son muy buenas y esta es una común bastante buena no voy a decir esta que tiene calidad infrecuente ¿vale? pero no está mal no está mal como suelo poner siempre de ejemplo Saint Seiya sí esta sí que es un caballero de bronce pero aquí tenemos un caballero de bronce que huele a caballero de plata bueno vamos a ver la siguiente precipitar el fin por 2 instantáneo contra esta a menos que se apague 2 más ya es buena de por sí simplemente con ese texto pero en un mazo de corrupto o sea en un mazo de tóxico en un mazo de venenos es aún mejor porque se convierte en un hard counter si el rival tiene 3 contadores de veneno los counters no funcionan en limitado en cualquier mazo ¿vale? tenéis que tener dos posibilidades o un mazo de control ahí merece la pena llevar counters un mazo de control pues quiere decir pues un mazo que controla o sea un mazo que lleva muchos anticriaturas, hechizos más caros que no juega muchas criaturas pequeñas su objetivo no es atacar rápido y ganar la partida rápido sino es ganar la partida a largo plazo ¿no? pues ahí es donde entran los contra hechizos como precipitar el fin pero también entran en las mazos de tempo es decir mazos que justo hacen lo inverso que tienen la posibilidad de jugar unas pequeñas criaturas al principio de la partida preferiblemente con evasión que vuelen o cosas por el estilo y luego defenderlas, protegerlas con contra hechizos o hechizos bouncers por ejemplo es decir cartas que suben otras cartas a la mano y cosas de ese estilo ahí es donde empiezan a brillar cartas como precipitar el fin en ese tipo de mazos para que lo sepáis y luego tenemos por aquí el augurio experimental que es una carta que me encanta instantáneo por dos que esta si me huele un poquito infrecuente la verdad miras las tres primeras cartas de tu mazo pones una en tu mano, la que tú quieras o sea es un impulso, el impulso miras cuatro ¿vale? en el impulso, la carta de impulso es una carta mítica de magia histórica de toda la vida pero muy querida y muy buena que se jugó muchísimo en sus años hoy en día ya no es una carta que se juegue mucho pero bueno en estándar es una carta que da el pego estas solamente son tres en lugar de cuatro pero es instantánea y lo bueno prolifera y proliferar es una habilidad brutísima y en esta colección, en este formato todavía más a mí me huele un poquito infrecuente ahora os comento lo infrecuente que es colibril redumbante por 2-1-1 vuela no destaca, le faltaría una habilidad más como la que hemos visto antes, vigilancia o algo así pero cada vez que hace daño a un oponente prolifera y eso es una burrada daño de combate, no vale ponerle ahí un encantamiento que le haga pegar tiros no, no, tiene que atacar, hacer daño de combate al rival y entonces prolifera, muy muy bueno proliferar como digo, lo vengo diciendo desde el análisis de la colección proliferar es una de las habilidades más fuertes de esta colección y creo que no hay que infravalorarla en absoluto para mí es la mejor infrecuente azul de esta colección para draft siempre, a ver, el draft es un formato complicado y siempre va a depender del resto de tu mazo de las raras o las míticas que te has abierto o de cosas del estilo pero así, en valoración general, creo que es de lo mejor vamos a por las cartas negras paladín alzanims por 5, 4, 4 bueno, no llamará mucho la atención tóxico 2, vale tóxico 2 llama un poquito la atención muy pocas cartas tienen más de tóxico 1 o sea, casi todas las cartas que tienen tóxico es tóxico 1 muy poquitas tienen un tóxico que sea superior a 1 así que 2 se agradece pero lo importante yo creo que es lo que comentaba antes la ventaja de cartas ah, por cierto, esta es la infrecuente negra pensé que había empezado por las comunes, no me he dado cuenta perdonadme, bueno, no pasa nada regresa una criatura de coste 3 del cementerio a tu mano ventaja de cartas cuando entra en juego, vale haces habilidad entonces, bueno, por 5 has jugado un 4-4 que simplemente es un buen cuerpo una buena presencia en mesa nada destacable el tóxico 2, pues mira otra pequeña ventaja que tiene que también puede generar sinergias como hemos dicho antes mira, por ejemplo, sin ir más lejos con rapaz desoladora una carta que combina muy, pero que muy bien de hecho, puedes recuperar una rapaz desoladora que murió en los primeros turnos de la partida te la devuelve a la mano y al siguiente turno juegas la rapaz y le das más uno, más uno y volar a esto es que la sinergia está hecha la venís ahí delante o sea, esta carta es muy buena por la ventaja de cartas y por las sinergias que genera es innegable, indudable para mí es la mejor infrecuente negra mirada aniquiladora vamos a las comunes un removal que han reeditado en múltiples ocasiones con distintos nombres con juro por un mana negro o sacrificar tienes que sacrificar una criatura de artefacto o pagar 4 más de mana o sea, es una carta que vale 1 sacrificando criatura o 5 sin sacrificar criatura de artefacto y destruye criatura o planeswalker es muy buena, ¿vale? porque puedes sacrificar cualquier criaturilla mala que tengas o que te interese que se muera o lo que sea y por un solo mana negro vas a destruir la mejor carta del rival en mes eso se valora muchísimo y si no, pues en limitado en draft pagar 5 por un removal que destruye criatura o planeswalker aunque sea con juro no es ninguna locura un gir con aflicción por 2 ahí va, perdón que se me ha ido el ratón por 2 instantáneo exilia un arquitecto objetivo si tiene un valor de mana de 3 o menos o sea, perfecto un removal un smother un producir asfixia pero mejorado porque exilia en lugar de destruir instantáneo es una común esta carta huele infrecuente realmente por ejemplo el smother que era igual solo que decía destruir en lugar de exiliar y no tenía el corrupto y es una carta que en su momento fue buenísima y era poco común era infrecuente y esta es común y tiene el corrupto que el corrupto hace que hace que se quite la restricción de coste 3 o menos eso es buenísimo esta carta me parece buenísima no entiendo que sea común la verdad que me parece un removal muy muy bueno sobre todo en mazos de veneno lógicamente y por último o sea que huele también me huele mucho infrecuente a caballero de plata decapitador de shealdred por 4 aquí ya la tercera común el color negro en cuanto a comunes flojea un poco y es que se nota le han metido un par de comunes muy buenas muy buenos removals como son estos y no había y ya la siguiente mejor común para mí era el decapitador de shealdred que está muy por debajo de la calidad esta si huele a común si huele a caballero de bronte por 4 un 2-4 amenaza es decir es difícil de bloquear pero bueno como pega poco tampoco es muy relevante pero bueno tiene tóxico 2 lo cual es un plus es un extra que como ya hemos comentado antes pues genera sinergias y es una buena habilidad vale vamos a por el color rojo voy a empezar con las comunes ahora sí y el color rojo tiene muy buenas comunes removals lo que pasa es que no son tan buenos como los negros pero para ser el rojo hechizos de daño directo bastante decentes que me han llamado mucha atención corte de ex oro por ejemplo instantáneo común 2 daños a criatura objetivo es suficiente vale pero si esa criatura tiene tóxico que es muy probable porque hay muchísimas cartas con tóxico en esta colección hace 4 daños a esa criatura o sea que es una carta que fijaos que de todo lo que hemos ido mostrando hasta este momento mata muchas de las cartas problemáticas fijaos que justo las dos anteriores negras de coste alto bueno aguantaban 4 y tienen tóxico y las podrías matar con corte de ex oro o sea contra negro esta corte de ex oro es buena ¿no? por ejemplo contra el color blanco las cartas que os he dicho mira esta precisamente no tiene tóxico no la podrías matar pero esta sí bueno o sea me parece un buen un buen removal un buen anti criaturas luego tenemos dentro voy a hablar de la otra antes de la anterior carga voltaica por 3 instantáneo 3 puntos de daño a cualquier objetivo por 3 a velocidad instantánea pasa el corte sobradamente delimitado yo creo que es un removal decente bueno hace daño a cualquier objetivo puede hacer daño a planeswalker o a jugador lo cual es muy bueno pero es que además prolifera en este formato hay tantísimos contadores de verdad vuelvo a repetir vuelvo a insistir proliferad proliferad y ganaréis en este formato o al menos es mi sensación en los primeros draft y primeros mazos cerrados que he jugado así que una carta excepcional y luego por último tema de equipos tema de equipos los equipos estos que tienen por mi rodín me parecen bastante buenos en limitado este me gusta mucho por 2 de mana te pone un 3-1 en mesa ¿qué más quieres? y luego solo se equipa por 1 para dar más 1-1 lo cual es especialmente bueno con voladoras vuelvo a repetir lo de siempre voladoras evasión con equipos siempre he valorado muy bien rapaz por ejemplo voy a poner este ejemplo la rapaz pasaría a ser un pues 3-1 también esto pasaría a ser un 2-2 simplemente con este equipo que primero te da una criatura 3-1 que yo que sé habrá atacado habrá bloqueado habrá hecho cosas pero una vez muera el token de rebelde la ficha de rebelde te sigue quedando el equipo que va a poder seguir trabajando sobre todo con criaturas con evasión amenazar arrollar volar imbloqueable ese tipo de cosas y por último la infrecuente salva de los rebeldes esta carta es buenísima de las mejores removas de la colección por 3 instantáneo hace 5 años a criatura planeswalker pero bueno y además le quita indestructible si es que lo tuviese a ver hay alguna carta con indestructible en esta colección o alguna forma si si que hay alguna forma de dar indestructible muy pocas formas creo pero pero las hay el caso lo importante por 3 instantáneo hace 5 a criatura planeswalker ya es buena ya sería buena en limitado y ya se ganaría el coste o sea la rareza infrecuente piruisquiadimas tiene afinidad por equipos perfecto tenemos un excelente equipo como guanteletébil hay algunos otros equipos bastante buenos también que merecen la pena jugar y esta salva de los rebeldes pues la vas a poder jugar por 1 o 2 de mana solamente en un mazo con equipos pero es que por 3 está bien o sea que no hace falta ni jugar equipos para que esta carta sea buena vamos a por el color verde comenzamos con las comunes como he hecho siempre depredación despiadada típico hechizo de luchar por 2 eso sí es conjuro pero bueno como le da más 1 o más 2 a tu criatura casi te garantizas que el combate lo vas a ganar que vas a poder además el color verde destaca porque sus criaturas suelen ser más grandes que las del rival así que bueno si hubiese un problema y las del rival fuesen más grandes que las tuyas a lo mejor con ese más 1 o más 2 solventas dicho problema así que bueno un conjuro que me parece bastante bueno los hechizos de luchar en general son los únicos removals verdes y este está bastante bien lo iba a decir ahí no he metido vale vale sí 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 no he dicho nada correcto la siguiente común que os quiero destacar dentro del color verde borra contagioso por 3 o es un 3-3 sin habilidades especiales de arrollar o lo que sea pero te da una carta extra 2 por 1 ventaja de cartas os lo he dicho lo mejor en draft en sellado en limitado en general es la ventaja de cartas muestras cuando entran en juego las 4 primeras cartas del mazo y puedes mostrar una tierra cualquiera no tiene por qué ser básica eso es un extra muy bueno de entre ellas y ponerla en tu mano a ver raro será que entre 4 cartas no salga una tierra puede ocurrir pero no va a ocurrir pero si ocurriese proliferas vale además puedes elegir no poner una tierra en tu mano y puedes simplemente elegir proliferar la carta es buena siempre aún fallando es buena por 3-1-3-3 decente pasa el corte de algo jugable por 2-1-2-2 por un 3-1-3-3 por 4-1-4-4 ya sabéis y con una muy buena habilidad de ventaja de cartas o de proliferar si es lo que necesitas en ese momento y la otra común que os quería recomendar el troll consume aceite y vuelvo a la misma temática de siempre de ventaja de cartas es lo más importante esta carta es especialmente buena a mí me huele incluso infrecuente esta carta el troll consume aceite por 5 es un 3-4 dices oh por 5 de mana solo es un 3-4 sí pero entra en juego y te da 3 vidas ah pero las vidas no son tan relevantes hay alguna sinergia de ganar vidas os recuerdo en este formato pero lo importante es que si controlas un permanente con un contador de aceite sobre él lo cual es muy fácil en el color verde sobre todo combinado con el rojo robas una carta robas carta por 5 un 3-4 que robas carta y te da 3 vidas perfecto de 10 huele infrecuente esta carta como os digo muy buena tanto como esta resistencia de tíbar que también es un hechizo de estos digamos es instantáneo es de protección es lo que quería decir muy buena en muchos sentidos x verde y da más x más x anti maleficio e indestructible o sea decir va a proteger a una criatura tuya a velocidad instantánea o también la puedes utilizar como win condition ah que me dejas pasar a mi 1-1 y tengo 8 tierras pues toma le doy más 7 más 7 y gano la partida o sea ese tipo de cosas sobre todo especialmente bueno en el color verde que posee tantas cartas con la habilidad de arrollar también combina muy bien por ejemplo con el color azul que tiene muchas voladoras o incluso color blanco que en esta colección también tiene unas cuantas voladoras el azul y el blanco suelen ser los que más voladoras tienen el negro también tiene alguna el rojo muy poquitas el verde muy poquitas así que bueno una carta que va bien pues eso con arrollar verde o con volar o algún tipo de evasión que puedan tener tus criaturas las cartas multicolor he puesto dos cartas nada más ¿por qué? porque no hay comunes todas las cartas multicolor son poco comunes en adelante ¿vale? así que por eso he puesto dos cartas poco comunes dos infrecuentes iba a poner una pero digo ¿me voy a poner solamente una carta? bueno pongamos dos dos infrecuentes venga va primera que no debéis dejar pasar combinación verde azul precisamente la que os acabo de comentar verde con este tipo de cartas azul con volar suelen funcionar bien y de hecho esta precisamente es una carta verde azul que vuela un poco también como estaba preparando este vídeo pues ya venía pensando un poco en ello ¿no? por tres un dos tres vuela ya está ya pasa el corte de lo jugable ¿tiene tóxico uno? pues mira un pequeño extra que ya tiene y siempre que otra criatura entre al campo de batalla bajo tu control puedes pagar dos más y si lo haces prolifera esto es una burrada eso significa que prácticamente cada turno si tienes mana suficiente lo cual es bastante probable en un mazo verde azul que suelen ser mazos de rampeo de generación de mana te sobra mana suficiente como digo vas a poder proliferar lo cual es una burrada de hecho una criatura tóxica que pone contadores de veneno al rival y prolifera se puede convertir en una win condition por sí misma sin atacar no hace falta que ataque para seguir poniendo contadores de veneno gracias a proliferar muy buena esta carta me parece estacional claro requiere que tu mazo sea verde azul lo cual es más complicado y la otra verde blanca cantante de la masacre por dos es un 2-2 bien con tóxico 2 tiene un tóxico muy alto poco habitual que sea más de tóxico 1 ya lo sabéis y es por dos de mana un 2-2 o sea que ya hemos empezado muy bien pero esta carta está es brutísima en un mazo de veneno es una locura en un mazo de criaturas con tóxico mejor dicho siempre que otra criatura que controles con habilidad de tóxico ataque o sea decir no hace falta que el cantante ataque con que ataque cualquier otra criatura me vale esa criatura obtiene más uno más uno hasta el final del turno o sea si atacas con dos rapaz desolladoras le das más uno más uno a cada una de ellas vale por ejemplo y la carta es verde blanca o sea ya veis que encima una carta verde blanca que combina muy bien con estas cartas blancas como rapaz que es común o sea a ver este pick va a ser un pick muy alto y va a ser difícil que consigáis picar rapaz desolladora pero tampoco es imposible que piquéis 3 o 4 de estas en un draft y con un poquito de suerte una de estas y ya tenéis hecho un mazo de veneno pues yo diría casi casi imparable ¿no? muy bueno vale vamos con los artefactos en los artefactos sí que hay comunes sí poco comunes vamos a empezar con las comunes bueno de las comunes yo he destacado las bombacranios hay una por cada color una de las buenas yo creo que es la blanca más dos más dos y volar me parece bastante buena robas cartas la verdad es que estas bombacranios para limitados son muy muy jugables la juegas al principio por un maná o bueno te la guardas en mano para que el rival no lo sepa en cualquier momento la puedes sacrificar para robar una carta si te ves apurado y necesitas robar para buscar soluciones o respuestas a lo que haga el rival pero si te lo permite la partida pues bueno por tres de maná robas carta más dos más dos y volar solo como conjuro pero bueno bastante buena aunque sea como conjuro la azul es la típica de subir criatura a la mano igual que lo de antes lo mismo os digo una carta muy buena la verde más tres más tres y arrollar otra buen condition el tema de arrollar es la clave del asunto vale tengo un 4-4 joder pero me lo van a bloquear y con un su 1-1 y no hago nada pues mira más tres más tres y arrollar y además ganas con el tóxico quizás no lo sé está bien esta carta estas tres bombacranios merecen la pena jugar porque sobre todo no pierdes carta que no te vale para nada la ciclas la sacrificas robas carta y ya está y la has cambiado por otra y luego dentro de las infrecuentes una carta que está rotísima para mi gusto porque además es sin colores es decir que juegas rojo la puedes jugar que juegas verde la puedes jugar que juegas azul la puedes jugar es decir entra en todos los mazos por tres solamente es un 2-2 menos mal tiene sinergias de artefactos hiperexianos y entra al campo de batalla con tres contadores de aceite ojito de ah solo tres contadores da igual combina con proliferar ya está o sea hay muchísimas formas de proliferar como hemos visto en todos los colores entonces esta carta combinada con proliferar va a tener siempre contadores de aceite muchos contadores de aceite el caso es que dice al comienzo del combate en tu turno la idea sería que la jugases antes del combate para poder ya el primer turno que la juegues disfrutarla puedes remover un contador de aceite del miriapodo de atraxa y cuando lo hagas la criatura objetivo que controlas gana a tu elección la habilidad de o volar o vigilancia o toque mortal o vínculo vital hasta el final del turno es una locura de carta que necesitas vidas te ayuda a conseguir vidas que quieres amenazar al rival para que si bloqueas sus criaturas se muera en toque mortal que quieres atacar y bloquear vigilancia que quieres evasión y que no te bloqueen volar es que es muy buena esta carta muy buena me parece de las mejores cartas delimitado de toda la colección este miriapodo de atraxa que encima es incoloro como digo o sea que lo puedes jugar en cualquier combinación de colores me parece una locura de carta y como digo de las mejores cartas de la colección de las mejores infrecuentes por no decir la mejor ya hemos visto aquí algunas infrecuentes bastante buenas pero está entre las está la mejor o las dos mejores diría así que bueno nada más espero que el vídeo sea muy útil para plantearos vuestros primeros drafts y mazos cerrados de la colección espero que os haya gustado como digo y nada más nos vemos en el siguiente muchas gracias y hasta luego chau